En este video vamos a ver cómo diseñamos una portada para nuestro libro interactivo utilizando PowerPoint. Aquí tenemos unas imágenes creadas con Léxica, aquí otras creadas con Dali 3, que nos podrían servir para adornar uno de nuestros capítulos, que lo vamos a llamar El Bosque Encantado. Vamos a seleccionar de Léxica Art, esta que está acá. Entonces para eso vamos a ir inicialmente a PowerPoint. Vamos a adecuar el tamaño a lo siguiente. Miremos aquí en la calculadora. Nuestra página, recordemos que tiene 640 píxeles de ancho, que si lo dividimos por los 825 de alto, por este número tendríamos que multiplicar el alto para encontrar el ancho correspondiente. Entonces vamos a PowerPoint. Aquí en Diseño, En tamaño de diapositiva, vamos a personalizarla, le vamos a decir que va a ser vertical, y vamos a decir que el alto es de 26. De aquí tenemos 26, y esos 26 en la calculadora lo multiplicamos por este valor, para saber cuál sería el ancho, 20.2 aproximadamente. Entonces vamos a ponerle aquí 20.2. Muy bien. Le decimos que asegure el ajuste, y aquí tenemos el tamaño de la página en nuestro libro interactivo. Entonces regresemos acá, vamos a seleccionar esta, le va a decir copiar imagen, regresamos a PowerPoint, lo pegamos, aquí al lado derecho, no lo permite ampliar de esta manera, perfecto, y ya no nos resta es insertar textos. Por ejemplo, utilicemos aquí Vorar, y le vamos a poner el Bosque Encantado, que va a ser el nombre de este capítulo. Seleccionemos acá, el color blanco. Incluso, podemos, en el formato de forma, ponerle una sombra, por ejemplo, una sombra negra. Ahí se ve mucho mejor. Vamos a ponerlo aquí, en la parte de abajo. El Bosque Encantado. Y, copiamos este mismo texto, Control-C, Control-V, lo llevamos, digamos, por acá, y le decimos que este va a ser el capítulo, capítulo 3. Ahora lo que podemos hacer, es copiar esta imagen, con sus textos. Podemos utilizar una aplicación de recortes, como por ejemplo, herramienta recortes de Windows. Y, recortamos la imagen, y la vamos a pegar, en, mi libro, en la carpeta Imágenes, con el nombre de, capítulo 3. Muy bien, miremos como nos quedó. Aquí lo tenemos. Miremos su tamaño. No, tiene el tamaño de la hoja, así que, la vamos a abrir, o la vamos a editar, con, por ejemplo, con Paint. Cambiamos el tamaño. Los pixeles, aquí serían 640, quitamos la relación de aspecto, para cambiar aquí a 825. Eso no afecta significativamente la imagen, porque son pocos los pixeles que hubo que cambiar. Guardamos, y ya tenemos nuestra imagen, para incluirla en el libro. De aquí tenemos nuestro libro, que, tiene esta portada del capítulo 1, esta del capítulo 2, y vamos a incluir aquí el capítulo 3. Entonces, para eso, lo que hacemos es copiar, tanto esta página en blanco, como, este, esta página de capítulo, la copiamos acá, aquí está la página en blanco, recordemos que es un contenedor, clase página, o page, no tiene numeración, y aquí tenemos otro contenedor con nuestro capítulo, que va a ser con la imagen cap 3, aquí decimos que es capítulo 3, y en esta parte ponemos el bosque encantado. guardamos, y observemos en el libro, aquí nos quedó el capítulo 3, entonces hemos, realizado, tres portadas, con diferentes herramientas, una fue, utilizando, el Firefly de Adobe, es sencillo hacerlo con él, la otra fue, utilizando, el, el Canva, y esta con PowerPoint, y siempre utilizando, inteligencia artificiales, que nos permita seleccionar, una imagen, sin, derechos de autor, aunque siempre es bueno, en alguna parte, decir que fue diseñado, por, Léxica, por Leonardo, por Dalí 3, o por, cualquiera de estas inteligencias artificiales, bueno, eso es todo, hasta pronto.